Hola, hoy 26 de septiembre tienen que publicar la nueva versión de Ubuntu 19.10, concretamente la versión beta, pero mientras esperamos a que salga os enseño las novedades que trae. Lo primero que podemos apreciar es el nuevo fondo donde se ve el dibujo de un Arminio, que es la nueva mascota de Ubuntu, por eso se llama EOAN Arminio. Pero antes de empezar vamos a ver qué tal es el consumo de memoria. Bien, si vamos al terminal, podemos ver que tiene un consumo de unos 800, casi 900, ha aumentado algo respecto al Ubuntu 18.9, pero aún así tiene un consumo bastante aceptable. Y si vamos al monitor de memoria, al monitor del sistema, podemos ver que está a 1,1 giga. Que respecto a Ubuntu 18.04 ha mejorado unos 400 MB, ya que Ubuntu 18.04 consumía solo al arrancar 1,5 GB. Esta mejora de consumo de memoria ya la analizamos en el vídeo de Ubuntu 19.06, el cual llegaba a tener un consumo de 800 MB, pero en esta versión volvemos a superar el giga. Recordaros que esta distribución es una distribución que requiere un ordenador de gama media, pero en estas últimas versiones, como ya hemos visto en anteriores vídeos, ha mejorado el consumo de memoria respecto a la versión 18.04, principalmente gracias a las mejoras de Genome y del kernel. No solo ha ido mejorando el consumo de memoria, sino que también ha mejorado la velocidad de arranque. En esta versión se dice que hasta 7 veces. Yo no lo he notado tanto, pero sí que ha mejorado algo. Esta mejora de velocidad es gracias al nuevo tipo de compresión que utilizo. El LZeta 4, que se considera un compresor de alta velocidad, pero como inconveniente su compresión es menor, por lo tanto, ocupa más. Y en la versión anterior, ya comentamos que había mejorado el proceso de instalación. Si queréis instalar esta versión, os recomiendo mis vídeos de instalación, que aunque sean de la versión 18.04, el proceso es el mismo. Si vamos a mi página web, aquí en la lista de reproducción, podemos ver todos los procesos de instalación que he ido realizando, ya sea con Ubuntu u otras distribuciones. Este es el vídeo que más éxito ha tenido. Instalar Ubuntu 18.04 junto a Windows 10 en un sistema UEFI, pero actualmente desde la versión 19.04 ya no es necesario realizar estos pasos. Por lo tanto, podríamos ver este, que sirve tanto para realizar una instalación junto a Windows 10 como sin Windows 10, o también podríamos mirar este, instalar Linux en un sistema UEFI, aunque sea UEFI, porque como ahora lo detecta automáticamente, por lo menos desde la 19.06, pues no habría ningún problema. Tened en cuenta que lo más importante durante la instalación, si lo hacéis junto a Windows 10 u otro sistema, es que os aparezca el siguiente mensaje. Instalar Ubuntu junto a Windows Boot Manager, en el caso de UEFI, o junto a Windows, o junto a Linux 10, o la distribución que tengáis instalada en vuestro sistema. Si no os detecta esto, os machacará la información. Por lo tanto, antes de hacer la instalación de Ubuntu, es recomendable hacer una copia de nuestros datos. Ahora que ya sabéis cómo proceder a la instalación, comentaros que Ubuntu 19.10, trae un nuevo sistema de archivos, que se llama ZFS-TURP. Es un sistema de archivos experimental, por lo tanto, no es recomendable instalarlo, a no ser que queráis hacer pruebas. Aunque de esto no os tenéis que preocupar, porque por defecto, se instala como se ha instalado siempre, con el sistema de archivos Edge 4. Por lo tanto, vosotros no tenéis que hacer nada. Simplemente comentarlo como novedad. Sobre este nuevo sistema de archivos, solo sé que es más robusto, pero aún tengo que hacer pruebas. Por lo tanto, ya lo iremos viendo. También deciros que Ubuntu 19.10, diferente de mente del sistema de archivos que utilicéis para instalarlo, no es recomendable como un sistema en productivo, ya que su durada son 6 meses, a partir de que salga la versión final, que está prevista para el 17 de octubre. Pero de aquí 7 meses aproximadamente, tendremos la nueva versión de Ubuntu 20.04, la cual será una versión LTS como la 18.04 y tendrá una durada de 5 años. Bueno, estéticamente, aparte del fondo de pantalla, que cambia la versión, podemos decir que ha cambiado el fondo del menú, que ahora es blanco cuando antes era negro, igual que aquí, y poca cosa más. Lo único que ha tenido un cambio importante, ya que no me se quejó, y el nuevo tema de Yaru, que ha sido muy aceptado por la comunidad, ha sido basado en AdWide. Por ejemplo, si vamos a retoques, retoques, esta herramienta no sale instalada por defecto, me he instalado yo. Vamos aquí a apariencia, esta es la por defecto, de Genome, y entonces han cogido esta, yo entiendo que han cogido este tema, el AdWide, y han creado el Yaru, como tenían en la versión 19.04, que es cuando hicieron el cambio de tema, y estético, que está bastante bien logrado. Entonces han cogido el AdWide y han creado el Yaru, a través del AdWide. Por lo tanto, el nuevo tema Yaru, está basado en AdWide. Si queréis saber más información, de cómo personalizarlo, podéis ver mi vídeo, de cómo personalizar un montón. También deciros que han cambiado algunos iconos, estéticamente, y que gracias a la nueva versión de Genome, ahora podemos agrupar. Simplemente arrastrando, se podía agrupar antes, pero ahora simplemente arrastrando, ya podemos agrupar. Aquí tenemos la agrupación que ha realizado, y si hacemos así, las podemos sacar, una, y la otra, y ya vuelve a estar como antes. Así de sencillo. Es una de las mejoras que ha tenido Genome, entre muchas otras. Otra de las cosas que ha ido mejorando, y cada vez se integra mejor, es con los móviles Android, como ya vimos en el vídeo de Zorinkiche. Vamos a ver en qué versión está Firefox. Vimos que Firefox está en la versión 69. Esta versión es interesante, ya que incorpora un bloqueo de minado, de criptomonedas. y luego, por ejemplo, LibreOffice. Está en la versión 6.3. Nautilus. Vale, 3.34, vale, todo esto estará en la 3.34, porque es en la que se basa, el Genome Shell. Aquí vamos al terminal. No, 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 Wait 24. Vamos a una, no, está en la versión 5.3. Esta versión una de las novedades que incorpora la 5.3, aparte de nuevos controladores, ya sea para tarjetas gráficas como para otros temas, es que corrigue unas vulnerabilidades que tenían los controladores USB y de Wi-Fi. Ah, por cierto, recordaros, aunque posiblemente ya lo sabéis, que finalmente seguirá con el soporte de 32 bits en algunos paquetes como mínimo hasta la versión 20.04 incluido. Esto es consecuencia de las presiones realizadas por Steel y Wi-Fi, pero de todas formas han eliminado muchos paquetes de 32 bits. Solo han mantenido los paquetes necesarios para el correcto funcionamiento de estas aplicaciones y de otras. Otra de las novedades que he visto es que en la tienda, si solo queremos paquetes Snap, podemos poner Snap. Nos aparece una aplicación pero que solo contiene aplicaciones Snap. Supongo que a la larga lo acabarán sustituyendo o el software Ubuntu solo permitirá descargar aplicaciones Snap, que es lo que a ellos les interesa. Bueno, esto sería la novedad de Ubuntu 19.10 por encima y vamos a ver que consumo de memoria tiene actualmente 900, casi un giga y el monitor de sistema a un giga 200 bueno, nos han quedado unos 100 MB por ahí perdidos, parece ser, pero bueno, sigue teniendo un consumo aceptable. Esperemos que la próxima versión de Ubuntu, la 20.04, tenga un consumo de memoria más cercano a los 800 MB de la versión 18.10 y 19.04 que los 1500 MB, 1,5 GB de la versión LTS actual, la 18.04 aunque por desgracia y por la tendencia de esta versión, da la sensación que será un consumo similar a la de esta versión Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que hasta esta versión, respecto a la versión 18.04, ha mejorado el rendimiento tanto de memoria como de arranque e instalación respecto a la estética, ha mejorado mucho y cada vez intenta adaptarse más a la estándar que proporciona Genome Ha eliminado parte de los paquetes de 32 bits, aunque como hemos explicado, no los ha podido eliminar todos Con estos cambios, Ubuntu consigue una estabilidad del producto y menos trabajo de mantenimiento y podemos concluir que la próxima versión estará llena de cambios respecto a Ubuntu 18.04 Por lo que en abril del 2020, que es cuando aparece la nueva versión de Ubuntu 20.04 LTS será una de las distribuciones con un rendimiento de estabilidad, eficacia y estética muy logrados y nada que envidiar a otros sistemas operativos Aunque a mi personalmente me gusta mucho Ubuntu con Genome posiblemente seguiré con Linux 1000 XFCE ya que el software para programar requiere muchos recursos y prefiero destinarlos a la funcionalidad que a la estética Con esto no estoy diciendo que sea feo Personalmente considero que Linux 1000 XFCE consigue una estética, rendimiento, funcionalidad y consumo de memoria muy acertados Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y si os ha gustado le dais un me gusta y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir a mi canal Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!